Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde sea Cuando mi barca esté lista partiría La locura Con mi barca yo me iré A naufragar Oh mi barca yo me iré No, no, no Pero no, no Para Para Es que morir ya lo van a tomar Quiero mi barrio Moni, quiero mi baño Por favor Pero Pepe, Pepito No podés entrar así como un pedo líquido No podés entrar así como un pedo líquido No podés entrar así como un pedo líquido